de la vía telefónica y voy a estar conversando con mi colega y amiga Cruz Ferrer Sánchez. Cruzita, muy buenas tardes y bienvenida. Me gustaría que comenzara tu intervención conociendo sobre las acciones que realizan los trabajadores de salud pública con relación a las pesquisas activas para detectar enfermedades respiratorias dentro de la población manzanillera. Muy buenas tardes. Sí, Jorgito, y a todo el equipo de realización, así como todos los pobladores de nuestra provincia de Granma. Efectivamente, mira, me alegra muchísimo que tú hables y abordes el tema de la pesquisa, porque yo creo que ahí hay que ponerle un punto importante, un punto rojo, porque de la calidad de las pesquisas dependerá definitivamente que se puedan ir cortando las transmisiones. En el caso de Manzanillo, por ejemplo, tú sabes que no se reportaron pacientes con síntomas respiratorios en estas poblaciones vulnerables, me refiero a las casas de abuelos, los hospitales psiquiátricos, la casa de niños sin amparo familiar, en el centro de la VIE, se realizaron más de 87.000 pesquisas, y digamos en las escuelas, tú sabes que hay un cierre temporal, pero hay un personal que está cuidando todo lo que tiene que ver con los medios, y se pesquisaron 110 personas. También 4.102 trabajadores en diferentes centros de trabajo. Ayer, por ejemplo, se realizaron 7 test de antígenos para COVID-19, de ellos fueron 4 positivos y 3 negativos. Pero está haciendo la pesquisa el personal de salud de diferentes servicios, los estudiantes también se han incorporado de la Facultad de Ciencias Médicas de Años Terminales y otros sectores. Y yo decía que había que poner un punto rojo, porque realmente hace falta que la pesquisa no sea, hola, buenos días, ¿cómo están? No, hay que hacer una pesquisa responsable, que tenga calidad, hay que preguntarle a las personas si tienen algún síntoma, porque no se puede ya subvalorar ninguno de los síntomas, porque es que estas enfermedades tienen síntomas que pueden confundirse con otros. Por lo tanto, de la calidad de la pesquisa dependerá en mucho que se pueda cortar lo que es la transmisión de la COVID-19. Hoy, como se vio en el parte ofrecido por el doctor Francisco Durán en su conferencia de prensa habitual, Manzanillo no tuvo ningún caso. Pero en cuanto a la realidad que tiene Manzanillo, hoy tiene 11 casos positivos activos. Autóctonos son 11, no hay ninguno importado. Las áreas más afectadas son las del Poli 4, Luis Enrique de la Paz, el Poli 1 y también de la Policlínica número 2. En cuanto a los sospechosos, hay 13 casos que están ubicados en las Tamaras 8 y en el Hospital Celia Sánchez 5. Desde el acumulado de Manzanillo, a partir de la nueva normalidad, te puedo comentar que son 85 casos, como ya te decía, activos 11, importados 22 y autóctonos 63. Se han dado 75 altas clínicas y 62 altas epidemiológicas. En los últimos 15 días en el territorio se han diagnosticado 18 casos positivos para una tasa de incidencia de 14.17 por cada 100.000 habitantes, con un total de 291 contactos y un promedio de 16.1 de contactos por paciente. Y eso, fíjate, la tasa ahí y la cantidad de contactos que genera cada uno. Esa es una información que la doctora Azulay Rodríguez Domínguez, que es responsable del puesto de mando de la COVID acá en Manzanillo, me hacía referencia y señalaba esto, que realmente en las encuestas, después que tú pasas de 10, 12 pacientes, son, es preocupante, es de, o sea, de contacto, es preocupante y te da una idea de que realmente la transmisión hay que evitarla y de ahí son, creo que las diferentes medidas que se adoptan por parte tanto del personal de salud como desde el grupo temporal de trabajo creado acá en Manzanillo, que además se combina, Jorge, con el tema de las arbovirosis. No sé si necesita alguna otra información relacionada con esto y medidas que se adoptan en el territorio. Quería conocer, Cruzita, sobre cuál es la situación que hoy tiene, no solamente con la COVID-19, sino también con el dengue y otras enfermedades que se transmiten dentro del territorio, la situación epidemiológica desde el punto de vista general, y también conocer, Cruzita, algunas medidas, porque sabemos que desde el pasado domingo a partir de las 6 de la mañana en el territorio se implementan nuevas medidas. Me gustaría que compartiera con la población pues las acciones que se acometen en la ciudad del Golfo. Sí, Jorgito, mira, en el tema de las arbovirosis, por eso es tan importante, Manzanillo está complicado con la situación del dengue, porque las arbovirosis están ahí, el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y también el zika. En el caso de Manzanillo y haciendo referencia al dengue se sigue trabajando en la pesquisa de síndrome febril para garantizar precisamente el aislamiento de pacientes que presentan arbovirosis. Acá hay un centro de aislamiento que es el campamento de pioneros y realmente no tiene toda la capacidad que se quisiera, pero se trabaja para dar la oportunidad, digamos, a los pacientes, después que se hace un análisis, de poder hacer, si cumplen con los requisitos para poder hacer un ingreso domiciliario. O sea, hay insuficiente capacidad, se evalúa y entonces si en las viviendas tienen las condiciones, pues se hace el ingreso ahí en las viviendas, que tú sabes que lo fundamental en el caso del dengue es mantenerse aislado con un mosquitero y eso es lo importante. Y también en el caso de Manzanillo, por ejemplo, 146 focos altos. Más afectada, el área 1 con 103 focos, si te das cuenta, también es una de las más afectadas con el tema de la COVID. Por eso decía que hay una combinación de estas dos entidades, también el área 2 con 25, el área 3 con 14 y el área 4 con 7. Es decir, que hay una dispersión también, tanto de la COVID como del tema de la jarbovirosis. Por eso es tan importante el tema de la autorresponsabilidad y decirme, tengo que cuidar, tengo que hacer el autofocal en las casas, tengo que tapar herméticamente todos los recipientes, sobre todo los bajos, y todo esto lo tiene que hacer uno, ya desde un punto de vista personal. Me tengo que cuidar yo, tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar a mi sociedad. Eso con el tema del dengue y a veces estamos esperando que nos limpien, que nos deshierven, pero si podemos alguno hacerlo y quitar un poquito de enyerbamiento, debemos tratar de hacerlo porque realmente el mosquito está volando y eso se llama transmisión. Bueno, en sentido general, el grupo temporal de trabajo ha adoptado diferentes medidas, ya nosotros sabemos que en el caso de educación se mantienen dos círculos infantiles trabajando, el amiguito de Camilo y Alegría Infantil y un semi-internado que es el Pedro Soto, pero incluso se evalúa en otras áreas más leanas, si las madres trabajadoras, si hay posibilidad en otro de los semi-internados, como decir la escuela anexa, se abre un aula y ahí se tienen a los niños. La gastronomía con alimentos para llevar y también el sistema a domicilio. Y los trabajadores por cuenta propia también se regula para que la actividad de ellos sea hasta las 6 de la tarde. Transporte se abrió hacia otros municipios, pero sigue cerrado hacia Bayamo. Y para, digamos, en otros municipios, por unas necesidades, turnos médicos asimismo, se mantienen tres viajes a La Habana en coordinación con el grupo temporal también para personas que se quedaron varadas acá en la ciudad del Golfo y también se evalúan turnos médicos, cosas necesarias. En los centros laborales están trabajando hasta la una de la tarde. Hay 4.187 trabajadores en la modalidad a distancia. En el caso de comercio, mira, Manzanillo tiene 49.300 núcleos distribuidos en 175 bodegas y siguen comprando estos núcleos, estas personas, en las cadenas de CIME y Caribe. Ahí, ya tú sabes, los principales productos, pollos, salchichas, detergentes, aceite, lo que se ha asignado por la provincia. En cuanto a los mercados ideales, las producciones de mayores demandas como del lácteo y la mini industria, me estoy refiriendo a sirope, chocolates, dulces en conserva, refresco instantáneo, se ha decidido llevarlo a los diferentes consejos populares para así evitar la movilidad. Y aquí me detengo. Sigue siendo un gran problema en estos momentos en Manzanillo y es mi criterio, es mi opinión, el tema de las tiendas de las ventas en MLC. Es realmente una indisciplina lo que hay. Personas queriendo dormir, queriendo dormir y duermen. Listas en la aglomeración, unas arribas de otros. O sea, que en ese sentido, realmente, si usted se asoma en horario temprano de la mañana, lógico, la movilidad de algunas personas para conseguir lo que necesitan para su casa. Pero no hay distanciamiento. Es unos arriba de otros. Seguimos en las mismas. Las colas, yo como decía el otro día, esa es una asignatura pendiente y hay que hacerlas. Pero si las hiciéramos de manera disciplinada, fueran factibles. Pero realmente no hay esa responsabilidad. Es como el deseo de que no voy a alcanzar, de que no voy a coger y tengo que estar adelante, tengo que estar mirando y se propicia la aglomeración. Y realmente, yo no sé cuál será el sistema que tendrán que aplicar en las tiendas de moneda en MLC, porque esas son las que hoy por hoy están generando los mayores eventos de indisciplina. Así mismo es, así mismo es, Cruzita. La ponía en la casilla de mala, ni siquiera ni de regular, ni nada de eso. Así mismo es, Cruzita, incluso a un amigo televidente se comunicaba con nosotros y decía que las ventas en Manzanillo siguen concentradas en la calle Martí, no salen a los barrios, porque además los productos se distribuyen de manera desigual. Y se pregunta a esta persona por qué en el Consejo 6 se le vendió a las tiendas pollo, jabón, detergente, champú, acondicionador y desodorante. Y en el Consejo 5 solo desodorante. Porque además, entre paquete y paquete, chiquito de pollo se demoran hasta siete meses en su distribución. Son inquietudes que hoy tienen la población. Y bueno, efectivamente, creo que todavía persiste, y lo decía este amigo televidente, persisten muchas indisciplinas todavía hoy en nuestras calles. Muchísimas gracias a Cruz Ferrer Sánchez, periodista de nuestro canal en Manzanillo, Golfo Visión, por su intervención en nuestro panel informativo. Ya en los minutos finales tenemos comunicación con Alexander Rojas Pérez, delegado de la Agricultura.